¡Eh! ¡Yo, ganó! Suscríbete, que no te cuesta nada y dale me gusta, que es gratis Antes de empezar, no te olvides de darle me gusta pulsar el dedito de arriba, que no te va a costar nada es totalmente gratis, para que este vídeo llegue a más culés, como tú ¡Buenos amigos culés! ¿Qué tal estamos? Vamos a empezar este vídeo con la actualidad del fútbol nacional, la armada francesa de Florentino se estanca, vamos a por ello. Pues bien, la armada francesa del Madrid bajo sospecha, solo Camavinga salva al pabellón galo en un equipo que sigue esperando al mejor Mbappé y con Mendy y Chouameni por debajo de su nivel. El Real Madrid no acaba de encontrar su mejor nivel esta temporada, Ancelotti tiene problemas para dar con un estilo en el que encajar a todas sus estrellas. Los problemas se han ido acumulando con jugadores que no han estado a la altura esperada. Tres de los cuatro franceses están rindiendo por debajo de lo esperado, solo Camavinga progresa adecuadamente y aporta su frescura, aunque cuando más brilla es cuando Ancelotti le sitúa en su posición natural de medio centro. La armada francesa del equipo madridista está bajo sospecha. Los galos forman uno de los bloques más sólidos de una plantilla repleta de extranjeros en la que compite con la presencia de brasileños. Cuatro, Hendrik es suplente habitual y de españoles. Cinco, todo suplente salvo el lesionado Carvajal, un vestuario que es una torre de Babel en el que conviven 11 nacionalidades en un bloque de 22 futbolistas. Mbappé de líder a comparsa. La irregularidad de Mbappé, Chouameni y Mendy es el reflejo de los problemas que está teniendo el equipo. El delantero vive en una encrucijada complicada tras dejar atrás el PSG para cumplir su sueño de defender la camiseta madridista. Ha pasado de ser un líder sobre el campo a competir con jugadores que no regalan nada. Y menos Vinicius que le niega la posición en la que no se encuentra más a gusto. El Madrid necesita su mejor versión, pero el de Bondi no acaba de encontrar su sitio jugando de delantero centro. Chouameni tampoco acaba de encajar en el estilo de juego del equipo. Un futbolista físico técnicamente dotado, pero al que falta intuición para ser el guardaespaldas de sus compañeros en el centro del campo. A esto agrega dificultades en mover la pelota, es lento y previsible en el pase. La salida de Kroos obliga a los centrocampistas a repartirse la responsabilidad de circular el balón y el francés tiene problemas en esta faceta. Camavinga aprieta a Chouameni. Esa falta de prestaciones quedan al descubierto con la presencia de Valverde, pero sobre todo de Camavinga. Eduardo se perdió por lesión los 10 primeros partidos de su equipo, pero cuando volvió se convirtió en la mejor alternativa para suplir a su compañero. Es más ágil con el balón en los pies. Si le aprietan, combina de primeras o conduce el balón con espacios. Su fútbol facilita una circulación más dinámica en la creación y defensivamente no tiene nada que envidiar a Chouameni. Camavinga va dejando atrás su bisoñez y empieza a adquirir esa experiencia en forma de responsabilidad de no arriesgar sin necesidad. Está llamando a la puerta y empieza a cuestionar a su compatriota, un Chouameni que luce más de central en un momento de necesidad para su equipo por culpa de las lesiones. Mendy completa el bloque de los franceses. El defensa es uno de los favoritos de Ancelotti. Es entrenador enamorado de los jugadores destructores a los que da prioridad sobre los constructores. Mendy y sus problemas creativos. El lateral tampoco está ofreciendo esa garantía de ser impermeable por su banda. Sin la ayuda de Kroos por delante, sufre más de lo esperado, pero sobre todo para dar salida al balón. Vinicius ayuda a lo justo y Ancelotti no encuentra un interior izquierdo estable con Belligan bailando posiciones en defensa, pero donde queda retratado es cuando toca tener el balón. Es un estorbo en la creación porque ni profundiza la banda ni aporta ruptura para abrir espacios arrastrando a los defensas. Mendy, como Chuaminí y Mbappé no están rindiendo a su nivel, quizá por la estructura montada por Ancelotti en la que no explotan sus mejores condiciones. Solo Camavinga progresa adecuadamente en su cuarta temporada de blanco. Un proyecto que llegó con 18 años al equipo y que empieza a pedir un sitio fijo para seguir creciendo y aportar ese fútbol en el que mezcla técnica, fuerza y colocación cuando ocupa el puesto en el que mejor se desenvuelve y que es el mismo que el de Chuaminí. Seguimos con la actualidad del fútbol en este caso internacional. Kylian Mbappé enciende las alarmas en Francia. Vamos a por ello. Pues bien, Mbappé enciende las alarmas en Francia. Conaté habla de problemas psicológicos y personales del delantero del Real Madrid y de Champs, de una situación delicada y de su posición en el campo. Que Kylian Mbappé está lejos de su mejor versión no es un secreto para nadie. El delantero francés parece estar sumido en un estado de angustia desde su aterrizaje en el Real Madrid que no le permite explotar sus cualidades de extraordinario goleador. La inquietud que esto ha despertado en el entorno merengue es evidente. Tanto como la preocupación que reina en Francia, que ve como el capitán de su selección nacional, no rinde en el cuadro blanco y es excluido por Didier Deschamps, técnico bleu, de las convocatorias del combinado galo. La situación del 9 del Real Madrid sigue siendo objeto de debate en el país vecino y tanto el propio Deschamps como su compañero en la selección, Ibrahim Conaté, se han referido a ella en declaraciones recogidas por un medio francés y han dejado entrever en sus manifestaciones que Mbappé estaría atravesando problemas personales e incluso psicológicos, en palabras del propio Conaté. Si Kylian tiene problemas psicológicos o personales en su día a día, estaremos siempre ahí para ayudarle, ha dicho el jugador del Liverpool, mostrando su incondicional apoyo a Mbappé. Por su parte, Deschamps, responsable último de la ausencia del 9 en la última convocatoria de Francia, ha deslizado que Kylian se encuentra en una situación complicada. Esto no resta ningún mérito a todo lo que ha conseguido hasta ahora. Hay que recordar todo lo que ha hecho muy bien. Y ha remachado asegurando que el delantero blanco lo tiene todo para volver a hacer lo que ya ha hecho, al tiempo que ponía el dedo en la llaga sobre su puesto en el terreno de juego. Y ahora sí vamos con el temazo principal, bombazo de última hora. ¡Kylian Mbappé acaba de confirmar la peor noticia para Real Madrid! ¡Vamos a por ello! Pues bien, máxima preocupación por Kylian Mbappé. Hablar de depresión... No sé. Deschamps es su preocupación por Kylian Mbappé. Hablar de depresión... La verdad es que no sé. El seleccionador francés tiene máxima confianza en el delantero de Real Madrid, pero admite que está viviendo una situación muy complicada. El seleccionador francés de Diez Deschamps considera que Kylian Mbappé pasa por una situación bastante complicada. Aunque se muestra convencido de que recuperará su mejor versión. El delantero de Real Madrid pasa por una situación muy complicada. Más difícil... Reconoció de Diez Deschamps unas declaraciones a un famoso medio francés ayer domingo. El técnico francés advierte de que el mal momento de su jugador no quita lo que ha hecho y se muestra convencido de que volverá a recuperar la efectividad. No tengo razones para pensar lo contrario a firma de Diez Deschamps se extinguió sobre las dificultades que tienen los deportistas actuales con mayores exigencias deportivas. En su opinión, eso puede acabar en lo que llamó un estado de fragilidad psicológica. Aunque dijo que de ahí a llegar a hablar de presión, la verdad es que no sé. Kylian Mbappé ha estado ausente de las dos últimas convocatorias de Diez Deschamps para la fase de grupos de la Liga de las Naciones. Preguntado sobre el debate acerca de la posición ideal del jugador de Real Madrid, respondió que aunque en Francia se le critica por colocarlo como delantero centro, Kylian Mbappé ha jugado en esa demarcación con sus dos últimos entrenadores de clubes. De Diez Deschamps admite que Kylian Mbappé no tiene el perfil de Oliver Giroud, evidentemente, aunque también depende de cuál sea el equipo rival, y sentencia que Kylian Mbappé puede jugar en varias posiciones. Lo demás son las asociaciones. ¡Ojito con el estado mental de Kylian Mbappé! Se habla de ansiedad, depresión, e incluso que Mbappé podría ser víctima de magia negra. Estaremos atentos a los acontecimientos. Esto ha sido todo por hoy, amigos curés. No os olvidéis de suscribirse a mi canal, que no os cuesta nada. Pulsar un like, como siempre. Y dejarme comentarios para cambiar opiniones. Muchas gracias. Forza Barça por siempre, vamos a por todas. Y nos vemos muy pronto en mi próximo vídeo. ¡Vamos!